... ¿Ustedes creen que en pleno centro de Lorca... ...podemos encontrarnos por solares como estos en los que estamos ahora mismo? Llevan los vecinos de estos edificios colindantes... ...más de 20 meses pidiendo al equipo de gobierno... ...del Partido Socialista del Ayuntamiento de Lorca... ...que procede a intervenir en estos solares... ...se trata de dos solares... ...completamente diáfanos pero totalmente abandonados... ...como podemos ver en las imágenes... ...entre la calle Callejón de los Reiles y Avenida Santa Clara... ...como consecuencia del total abandono de estos solares... ...y de la situación en la que se encuentran... ...los vecinos están sufriendo la acumulación de malezas... ...escombros, basura y todo tipo de desperdicios... ...así como se han originado plagas de mosquitos, cucarachas, ratas y ratones... ...además si nos fijamos los vecinos también denuncian... ...el vallado perimetral de estos solares... ...que como consecuencia de no estar anclado de forma sólida y firme... ...y sólida y segura al firme... ...lo que se está produciendo es que cuando hay rachas de viento... ...aunque no sean muy fuertes... ...hacen efecto vela sobre la acera... ...poniendo en peligro el paso peatonal de los viandantes... ...que tienen que verse obligados por su propia seguridad... ...a cruzar a la acera de enfrente... ...lo que no es de recibo es que con una inversión... ...que ha realizado el Gobierno Regional del Partido Popular de Murcia... ...de 1,8 millones de euros... ...para renovar toda la zona urbana de esta Avenida Santa Clara... ...que se vea esa inversión afeada con estos solares... ...y llevando a los vecinos ante una situación totalmente insostenible... ...por ello solicitamos, dándole voz a los vecinos de estos edificios... ...al equipo de Gobierno del Partido Socialista... ...que intervenga de forma urgente e inmediata... ...que proceda a la limpieza de todos estos matorrales... ...de la basura, de los escombros y al desbroce de estos solares... ...que se proceda al vallado de forma segura... ...y que inste, incoe, de forma urgente... ...un expediente administrativo... ...para que sean los propietarios de estos solares... ...los que tengan que costear el pago de estas actuaciones... ...porque no sería de recibo que tuvieran que pagarlo los vecinos... ...después del hartazgo que sufren tras 20 meses... ...sin recibir una solución al problema que sufren a diario.